Siempre ponen una excusa para jugar puro juego de móvil nada más Dicen, ah no, es que mi PC no va a aguantar, güey Pues si no lo pruebas no vas a saber si lo aguanta, güey Así es, güey ¿No vas a ver? Si lo aguantan Ya sé, güey Te sonó muy mal, eh Yo lo aguantan Te sonó muy mal No lo aguantas, eh ¿Y si lo aguantas? ¿Y si lo aguantan, banda? ¿Si lo aguantan? ¿O no lo aguantan?